La tecnología avanzada actual fue en una época tema de ciencia ficción. La serie Super Máquinas muestra la poderosa realidad del mundo moderno. Primero, vean las nuevas aeronaves que transportarán más pasajeros, con mayor eficiencia y más rápido que nunca antes. ¿Vuelo suborbital de Nueva York a Tokio en menos de dos horas? Cualquier cosa es posible en esta nueva era del jet. Amárrense los cinturones para vuelo del siglo XXI. Después, la avidez de combustible ha llevado la exploración de petróleo a los rincones más inaccesibles del mundo. Este gigantesco equipo puede perforar nueve kilómetros por debajo del lecho oceánico. Olas de 20 metros, no hay problema. Bienvenidos a bordo de la plataforma petrolera. Luego, una amplia mayoría de modernas aeronaves llega a su destino sin incidente. Pero no todas. Experimenten el terror que se siente cuando las cosas salen mal. Estoy muerto. Y cómo unos heroicos pilotos evitaron un desastre seguro en temor a volar. El mundo moderno al extremo.